Por fin el hombre del peinado inteligente que trae un casco impresionante y abrazo para Rodríguez. Por supuesto, que estarán pendientes. Tenemos pocos a cuales abrazar el centro, viene peligrosísimo. De un solo pique la termina consiguiendo el guardameta Biconis cuando ya se estaba mandando. Van a manchón penal, rechaza a medias otra vez el conjunto del Puebla. Y desde el fondo Biconis termina sacudiendo una pelota que venía ligeramente muerta. Algo más muerto que vivo, Saguito. Eso sí, a mí esta me conviene. Largo disparo, Biconis en el fondo. Responda una pelota feroz que se le venía... Además, ¿no? ¿Cómo hace el impacto con la pelota? Muy bien, Caraglio. Otro centro, está el primero. ¡No! ¡No! ¡Romito! ...entonces tanto Orbelán como el propio Escobar. Escobar, línea final, va buscando, recortó, enganchó. Atención con esta, puede ser el centro. Qué buena jugada hizo Escobar, el rebote le quedó a Romito en dos ocasiones. Sigue Romito, barrida frontal que no hay inconveniente ni falta. Otro disparo más. La descargan ahora, se va preparando Hernández, metió al centro el segundo. Pablo, hay tiempo y espacio. Atención con esta, puede ser para el azul. ¡Gol! ¡Biconis! ¡En la zona adecuada en el momento justo! Lápalo, el balón, venía buscando ahí entre media, entre el área, el disparo espectacular. Lo de ese Roberto. Llega al centro, jugó un año en el Madrid. Piden penal, piden mano, piden. Macías dice que no hay nada, que observó que la pelota llegó a esa zona, pero que no hay nada. Los del azul están desesperados. Igor Lichnovsky en el rincón de la cancha, en el mano a mano. Tabó tiene chance, atención con Tabó. La sacan de taco, está el primero para el Puebla. ¡Gol! 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 ¡Telofranja! Apareció González para definir al segundo palo. Fútbol en tus manos, tercero. El esférico viene con Escobar. Escobar clavando otro centro. Manchón penal, remate de cabeza desviado. Pero bueno. Desde Canal y se acabó la fiesta. Pero no hay. Ahora, ¿qué también quiere? ¿Pumas? Atención que aquí viene el conjunto de Cruz Azul. Estaba el empate. Al primer palo la termina sacando milagrosamente. Cinco que vienen buscando otro centro. Pelota, segundo contacto. No llega. Una cosa de manzanas, ¿verdad? Es correcto. A sacarla. Atención que aquí está el empate. Llega el Cruz Azul. Está el empate. Sigue. Sale Vicón. Y se está el empate. ¡Manuel! La terminaron tapando. Cuando se multiplicó, se triplicó. Hizo de todo. Domínguez llegó. Se dio la vuelta. Lo taparon. Insistió. Lo volvieron a tapar. ¡Qué cerca! En el mano a mano. No tiene referencia en el área. Apenas lo van acompañando. Sigue Tabó. Metió desbordes. Sigue Tabó. Va la individual. Sigue Tabó. Metió el punterazo con la zurda luego de una buena jugada. En torneo que se apareció. Ya ni lo menciona. Ya ni lo menciona. Seguito. Atención que aquí quiere el Puebla. Sale Millizos perfectamente. Muchísimo. Una vez que recibió el gol, se perdieron las ideas. Pero acá lo intenta. Aquí estaba. Y no pudo ser. De nueva cuenta ahora el que aparece. Primero tiempo y no la pudo concretar. Jugada dentro del área. Atención que aquí quiere el azul. Quiere el azul. Está Romo. Romo y Caraglio. Romo metió el centro. La saca como puede el Puebla. Otro disparo de larga distancia. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Fútbol en tus manos! Tercel apareció el aroma francés. Enloquecido con Igor Lichinovsky. Ya también salieron un par de tarjetas de amonestación más. Porque los futbolistas de Puebla también se acercaron. Ahora son Aldrete y Arreola los que están enfrascados en un tipo de conato de bronca. Y el número cinco se va. Me parece que el cinco de Puebla es uno de los apuntos. ¡Ojo con esto el Puebla! ¡Qué mal defendió el Cruz Azul! ¡Fernández! ¡Estaba de frente ya con la derecha! ¡Trata de pegar! La juegan en corto, no la clavan directo y le sacaban el partido. Yo no sé si el Puebla tenía también...